Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias aquí en Telemedina, canal 9. A continuación daremos comienzo a toda la información sobre Medina del Campo y su comarca. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. El Hospital de Medina del Campo notifica una nueva muerte más y también cuatro nuevos ingresos por COVID. Tras el cambio en la estrategia de vigilancia del COVID, donde la incidencia se centra en las personas mayores de 60 años y en la presión hospitalaria, el último parte publicado en el portal de transparencia de la Junta de Castilla y León indica que el Hospital de Medina del Campo ha registrado un nuevo fallecimiento, elevando así a 128 el número de víctimas mortales desde el inicio de la pandemia. Además, suben los ingresos en planta a cuatro pacientes aquejados con el virus. CARTIF colabora junto al Ayuntamiento de Medina del Campo en su cálculo de huella de carbono. CARTIF y la Concejalía de Conservación y Mantenimiento de Infraestructuras y Servicios y Calidad Ambiental del Ayuntamiento de Medina del Campo han iniciado los pasos para la realización del cálculo de su huella de carbono correspondiente al año 2021. Las actividades dieron comienzo en el mes de octubre y buscan evaluar las emisiones de gases de efecto invernadero, asociadas a las actividades de las dependencias municipales del consistorio, incluyendo todas las emisiones directas, el consumo de combustibles fósiles de edificios y flota de vehículos, como las indirectas procedentes del consumo de electricidad o alumbrado público. Un detenido por intentar circular a través del recorrido de la carrera Castillo de la Mota de Medina del Campo. La policía local de Medina del Campo detuvo durante la tarde del sábado a un conductor que intentaba circular por el lugar en el que transcurrían las carreras Castillo de la Mota. Esta persona habría acelerado para increpar a la gente presente y le habría insultado por lo que se enfrenta a un delito de atentado contra la autoridad. Los hechos ocurrieron en torno a las 18.30 horas en la avenida de Portugal durante el transcurso de la carrera pedestre Castillo de la Mota. Según el comunicado, la detención vino motivada por la actitud del conductor de un vehículo que quería acceder al circuito de la carrera durante la celebración de la misma desoyendo las órdenes e indicaciones del policía local que se encontraba en el citado punto. Por otra parte, unas horas antes, una dotación de policía local detectaba en la avenida del regimiento de artillería al conductor de un vehículo que circulaba careciendo de permiso de conducción. El Festival Medina del Campo y el Folcón Ucrania consigue recaudar 645 euros a favor de Cruz Roja Internacional. El Festival Benéfico Solidario Medina del Campo y el Folcón Ucrania ha celebrado el pasado viernes en el Auditorio Municipal Emiliano Allende ha conseguido recaudar 645 euros a favor de Cruz Roja Internacional que se encargará de destinarlo al país invadido por Rusia. A los componentes de la Asamblea Local de Cruz Roja representados en la figura de su presidente José Miguel Martínez y su vicepresidenta Pilar Corona se le sumó también la participación de la Edil de Cultura Cristina Aranda y la concejal de Servicios Sociales Nadia González que fueron las encargadas de hacer entrega del cheque con lo recaudado. Los sones de los cofrades se dieron cita en la Plaza Mayor este fin de semana. Medina volvió a disfrutar ayer del Certamen de Música Cofrade organizado por la Cofradía de la Oración del Huerto y la Veracruz con la participación de todas las bandas de cornetas y tambores y agrupaciones musicales de las cofradías de Medina. Por su parte, para mañana martes está programado el pregón de la Semana Santa Medinense a cargo de Luis Miguel Fernández Fernández Pichi, director de la Agrupación Musical de la Cofradía de la Oración del Huerto y la Veracruz. En el acto participará la Agrupación Musical de la Cofradía de la Oración del Huerto y la Veracruz. Llega a Medina del Campo la ruta Nebricense a caballo. Medina del Campo ha sido parada de la ruta Nebricense con motivo del quinto centenario de la muerte de Helio Antonio de Nebrijat donde un grupo de jinetes están recorriendo a caballo un total de 1.216 kilómetros pasando por todas las localidades por las que el humanista vivió. A las 13 horas llegaba la comitiva a la carretera Peñaranda donde han sido recibidos por varios miembros de la Corporación Municipal y del Club de M. A continuación han sido dirigidos al Hospital Simón Ruiz donde han tenido lugar una recepción oficial y un espectáculo de danza a cargo de la Escuela Danzarte. Muchísimas gracias por la recepción que nos habéis dispensado. Llevamos ya casi mil kilómetros de recorrido en esta ruta Nebricense a caballo que salió el día 12 de marzo desde Lebrija y realmente estamos sorprendidos por la cantidad de personas que se están interesando por el quinto centenario de Helio Antonio de Nebrija. Podríamos decir que Helio Antonio de Nebrija es verdad ha muerto pero los principios que él encarnaba del humanismo quedan absolutamente vigentes. Entonces nosotros que solamente somos una asociación cultural y ecuestre y estamos interesados en la difusión de los valores humanistas queremos transmitirlo y pasamos por los pueblos y por allí donde pasamos hacemos entrega a su presidente del ayuntamiento de este documento, testimonio, escrito de nuestro paso de la ruta ecuestre nebricense. El ayuntamiento de Lebrija es quien rubrica el alcalde que ya conocéis bien lo rubrica él, nosotros rubricamos los kilómetros. Así que es un honor por la recepción. Patricio Hermosilla, jefe de planta de la ETAR de Medina del Campo se ha alzado como ganador de los premios E4U. Patricio Hermosilla, jefe de planta en la estación depuradora de aguas residuales de Medina del Campo ha resultado ganador en esta primera edición de los premios Aqualia de Innovación que se focalizan en la búsqueda de una iniciativa orientada al desarrollo del talento interno y la promoción de una cultura innovadora entre sus empleados. Su propuesta ha planteado aprovechar la tubería de impulsión de los fangos deshidratados a silo para la realización de un tratamiento térmico a través de la aplicación de un aislante a la tubería. La Iglesia de Santiago al Real acogió en la jornada de ayer el pregón de la cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús atado a la columna. A siete días para celebrar el domingo de Ramos con la tradicional procesión de la borriquilla el sacerdote, docente y comunicador Jesús García Gañán pronunció ayer el pregón de la cofradía de nuestro Padre Jesús atado a la columna desarrollado en la Iglesia Parroquial de Santiago al Real con gran pasión y mucho sentimiento en un acto que ha contado con la representación de la banda de cornetas y tambores de la cofradía. Cuando te veo así tan maltratado algo me inquieta tu mirada interrogante y esas heridas profundas que hacen de tu cuerpo una piltrafa humana me hacen sentir culpable me inquieta el saber que todo lo que pasaste fue por nosotros por nosotros egoístas, caprichosos y materialistas por nosotros que en raras ocasiones nos detenemos a pensar en aquellos que sufren se nos llena la boca en no pocas ocasiones con la palabra solidaridad bla, bla, bla unas pocas monedas que acallan nuestra conciencia y después nada solemos decir están tan lejos yo solo no puedo hacer nada pero si abriésemos los ojos veríamos que a nuestro alrededor hay gente que sufre en nuestras calles y junto a nuestras casas y ahí estás tú tú que diste la vida por todos nosotros sin hacer distinciones y te dejaste humillar hasta el límite y así te veo ahora atado a esa columna tras haber sido apaleado injuriado escupido y azotado y aunque permaneces en silencio tu mirada pregunta ¿por qué seguís haciéndolo? y es que la escena se repite cada vez que un niño una mujer o un hombre sufre y se ve privado de los más elementales derechos humanos me gustaría señor tener la suerte de verte en mi corazón para de esta manera nunca olvidar lo que hiciste por mí quizás sí estaría siempre presto a ayudar a quien lo necesita muchas gracias y feliz semana santa para todos los atletas vuelven a las calles de Medina del Campo con una nueva carrera la celebrada el sábado en nuestra villa de 5 y 10 kilómetros Castillo de la Mota con salida y meta en el bar Ping Espor Bar en la plaza del mercado el sábado se celebró la carrera Castillo de la Mota una cita que reunió a decenas de corredores y corredoras en las pruebas de 5 y 10 kilómetros que además contó con la categoría infantil Julia Millán se proclama campeona del Marca Junior Cup 2022 de Madrid La jugadora del Club de Tenis de Medina del Campo Julia Millán se ha proclamado este domingo campeona del Marca Junior Cup 2022 de Wilson y Tennis Point Race organizado por la RPT que se ha estado disputando del 28 de marzo al 3 de abril en las instalaciones del Club de Tenis Race de Madrid El Archivo Municipal de Castronuño estrena nuevas instalaciones Un local situado a escasos metros de distancia de la casa consistorial alberga las nuevas instalaciones del Archivo Municipal de Castronuño que abrió sus puertas al público el pasado mes de marzo Desde el Ayuntamiento han explicado que una vez que se ha completado el traslado de los fondos a las nuevas dependencias y la adquisición de un nuevo mobiliario para cubrir diferentes necesidades se han reorganizado las instalaciones habilitándose una nueva oficina para el técnico municipal de urbanismo y una sala de reuniones polivalente con el fin de mejorar las condiciones de trabajo y prestar un mejor servicio a la ciudadanía La Banda de Música de Pollo se acogió el pasado fin de semana un curso de trompeta organizado por la Federación de Bandas de Música de Castilla y León Durante el pasado fin de semana 2 y 3 de abril la localidad vallisoletana de Pollo recibió al profesor y concertista Enrique Abello para la realización de un curso en la especialidad de trompeta un total de 15 alumnos provenientes de diferentes lugares de la comunidad autónoma pudieron contar experiencias y aprendizajes a cargo del citado profesor Uno de los objetivos de la Federación es que la formación constante y de la calidad para todos los músicos de la comunidad revirtiendo muy positivamente en la evolución de todas las bandas de música de la región MITMA formaliza el contrato de la Ronda Exterior de Valladolid VA30 con la autovía A11 y la carretera N122A El Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana ha formalizado por 441.630 euros el contrato de servicios para la redacción del proyecto de trazado y construcción de la remodelación del enlace de la Ronda Exterior de Valladolid VA30 con la autovía del Duero A11 y N122 Polígono Industrial de San Cristóbal y Avenida de Soria en la provincia de Valladolid En la actualidad en el citado enlace existen problemas de capacidad en las glorietas lo que implica la formación de retenciones en los ramales de acceso a las mismas principalmente en las horas puntas de entrada y salida al Polígono Industrial en San Cristóbal el día laborables El Viceconsejero de Empleo en Funciones ha ofrecido los últimos datos de paro del pasado mes de marzo En primer lugar hay que resaltar que son datos razonablemente positivos ya que se ha producido un descenso de casi 500 desempleados con respecto al mes anterior debemos tener en cuenta que este descenso se produce en un contexto económico muy complicado lo que pone de manifiesto la fortaleza y el esfuerzo que está haciendo el tejido empresarial de Castilla y León en una clara apuesta de la comunidad autónoma por consolidar el rebote y recuperación económica Se trata de una evolución positiva pero también se trata de una evolución que está muy limitada a la coyuntura que estamos atravesando durante todos estos meses En el último mes específicamente hemos visto como los costes energéticos han alcanzado niveles desconocidos hasta la fecha la inflación ha batido un récord histórico colocándose ya casi en dos dígitos Empresas y autónomos están afrontando muchos problemas de abastecimiento y de distribución consecuencia también por los paros del sector de transporte y la ya consabida crisis de ruptura de oferta y la crisis de semiconductores que ha seguido ralentizando la actividad en el sector de la automoción Todos estos factores han influido de forma negativa en la actividad económica y hay que reconocer que de no haberse producido los mismos el descenso en el desempleo durante el pasado mes de marzo habría sido incluso mayor Estos problemas han pasado facturas sobre todo al sector industrial que es el único sector económico de Castilla y León que ha registrado un incremento del desempleo hemos pasado a tener en el mes de marzo 123 parados más en la industria El incremento de precios especialmente de la energía tiene un gran impacto en la producción industrial por sus elevadas tasas de consumo A este incremento de costes tenemos que sumar también como bien decíamos antes los problemas de abastecimiento provocados de forma puntual por los paros del transporte y de forma más estructural y persistente por la falta de semiconductores Arrancamos con los titulares de la prensa digital Una persona fallece y otra resulta herida tras sufrir una caída por una ladera junto al castillo de Pedraza La Policía Nacional alerta de una nueva estafa a través de WhatsApp en la que simulan ser un familiar en apuros Tierra de Sabor exhibirá en alimentaria la innovación las últimas tendencias y la internacionalización del sector agroalimentario de la comunidad Descubre más agrícola El gasolio agrícola de PetroMás Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola Desde PetroMás te ofrecemos un producto excelente al mejor precio Infórmate de nuestro programa Low Cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983-81100 Plaza del Ban 7 Medina del Campo Más Agrícola Gasolio Agrícola El tiempo en Medina del Campo para la jornada de mañana seguiremos con esas temperaturas bajas 13 grados de máxima y menos 3 de mínima Los cielos estarán parcialmente nubosos con una posibilidad de precipitación del 20% y vientos de 20 kilómetros la hora La jornada del miércoles suben un poquito esas temperaturas hasta los 14 grados de máxima y los menos 1 de mínima Tendremos intervalos nubosos en Medina del Campo y 20% de probabilidades de precipitación Vientos en Medina del Campo de 11 kilómetros la hora A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional ¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva semana pendientes del sur de la península donde esperamos el tiempo más inestable con esta borrasca que desde Canarias se dirige al Golfo de Cadiz y además con fuerte temporal de levante en las costas del sur de nuestro país Los chubascos van a menos en el archipiélago canario podemos ver allí van remitiendo las precipitaciones y sin embargo se intensifican por el sur de la península pueden ser fuertes tormentosas y mañana martes irán avanzando por toda la mitad sur peninsular siendo más intensas en zonas del sureste Contábamos en las últimas horas con esas nubes avanzando ya desde Canarias hacia el sur de la península y teníamos unos cielos más despejados en el interior de la mitad norte Estaremos pendientes del sur de la península les recomendamos seguir de cerca las actualizaciones de nuestros avisos avisos por nevadas en las montañas del sureste y también por ese temporal de levante soplando con mucha fuerza en las costas del sureste y el sur peninsular A lo largo de la tarde precipitaciones en el sur sobre todo en el sur de Andalucía se extenderán hacia Murcia Albacete y la comunidad valenciana nevará principalmente en las sierras de Jaén Almería y Albacete allí nevadas en cotas a partir de los mil metros Un tiempo más estable en la mitad norte del país llegan los chubascos al sur de Baleares y los chubascos en Canarias irán a menos se alcanzarán los 21 grados en Santa Cruz de Tenerife pero nos quedaremos con tan solo 6 grados en Burgos o en Albacete Mañana martes comenzaremos la jornada de nuevo con heladas en la mitad norte hasta 5 grados bajo cero en León capital contaremos con precipitaciones en el sur que irán avanzando desde Andalucía a otras zonas de la mitad sur pueden ser de nuevo en forma de nieve a partir de 1200 metros y tendremos tormentas un tiempo más estable hacia el extremo norte de la península allí con cielos despejados aumentarán las nubes en la zona centro y por la tarde siguen las precipitaciones en el sur y en el sureste en cuanto las temperaturas suben en el norte se alcanzarán los 15 grados en Lugo 19 en Pontevedra bajan en el suroeste tan solo 12 grados de máxima en Córdoba lo dejamos aquí más información en nuestra web